y hasta la bola es cierto es buena receta a la más bruta siempre y el chucho con todo y carrera y ahí los huecos ahí donde llega la grada hasta él cayó como le contesto para que no se sienta tan mal y jajajaja y esta con los perritos como que nada para no querer y así empezará a crecer un poquito más y lo está lloviendo y a las 5 de la mañana y a las 5 de la mañana le voy a escribir este mensaje yo le iba a mandar desde las 8 de la noche pero dije no, mejor mañana lo mando ¿sabes cuál es el mensaje que yo le iba a mandar? y prácticamente era para usted le iba a decir cama, ¿salía a orinar o no? es que él lo dijo es que salía a orinar es que sí salí ¿me la canabitó? no, porque no vi que fuera así porque tampoco ¿pero no lo vi aquí? ¿una música? pero solo no está encementado bueno, no, después de allá para acá ¿qué pasa? en la piscina ¿por qué? en la piscina me apuesto que si hubiera estado así de por fin le hubiera dicho o a la piscina solo hubiera salido ¿qué fue? mañana que usted salió a orinar si hubiera estado así como con todo se la está choyando ajá, sí, sí, claro, claro, claro pero sí, no, no hubo yo pensé que el uno solo viejos normales tuviera pero yo que no choyándose viene por todo buen reto, fíjese buen reto, fíjese buen reto ah, sí ah, sí, porque está flojo no, no, ya lo arreglaron ya lo arreglaron hasta, 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 hasta clavado hilo, hasta clavado hasta clavado hasta clavado, hasta clavado así, así, así así, cabal buen reto, buen reto vamos a ver, vamos a ver no, sin ayudar no la agarre chefe, chefe jajaja pero aquí te rayo la palo, chefe si, chefe bueno, es que mira la besita abajo y ya como ahí en el, verdad pues, tiene mentada la mentada, la chiclín tiene más todavía ajá y la, y la, y la, y la Alejandra también duele, chefe, duele, chefe ay, ya estaba cerca que duele no, pues, que es un reto pues, es un reto no ha caído, no ha caído, no ha caído no ha caído no, 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 no no ha caído, no ha caído no ha caído sigilo pasó puede pasar a quien más puede pasar de cero es un reto mira que ya cayó, ya cayó no ha caído yo me golpeé un rato está, se levanta creer que la bestia iba por allá ese tiro ya otra vez porque hay mucho duele el hecho porque siempre está de la vez para llegar para llegó pay pero si el otro pie tiene que ir arriba también el otro pie tiene que ir arriba y el pie arriba el otro así para la norma también para la norma mejor todavía sí pero el que pasa aquí va a cerrar y no llegaste no levanta no se levanta la pata la pata elevado a la pata no hasta la bajada para que ya llegó la vez y ya pasó la vez aquí no necesita chaleco para esto no necesita chaleco llegó la norma también a chile y arde de verdad pero en medio de la chile pero quema como quema como el delizón como lleva todo el pesado en el mismo peso pero usted pasa por los pechos porque el cabalito estuvo en la pata igual que la bestia si usted tiene que ir aquí y me veré en la parte de un lado aquí porque voy a ir aquí es al lado tiene que equilibrar el peso vamos 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 si puede si puede gorda equilibra tu peso ay 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 ya cayó ya cayó ya cayó alejandra primera vez que lo intenta vamos a ver ya no primera vez primera vez primera vez para chiquín también vamos vamos llegue 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 imagínense si les cuesta en este si hicimos el de lazo que tienen que pasar en el azo así un reto que hay en el azo de veras que este lo podemos hacer en medio poner un tubo de esto y otro en otro o sea de pasar así ya vimos que si se puede la Jocelyn vamos Jocelyn mejor no dije vamos Jocelyn pasó la Jocelyn Jocelyn déle que ya casi ¿por qué solo aquí venía a seguir todo esto? hay que ver las chiches como que le van a ver a ver todos los floreados le miraba yo sé que se me mira siempre que me pongo esto pues claro que vergüenza que vergüenza que ha tocado aquí no pero lleva abajo no vale Henry no vale Henry no vale ahí 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 que vergüenza llevaba los pies abajo le pudo el lance le pudo el lance es trampa es trampa ya va cerca Johanna ya va cerca Johanna dele 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 va ahí si ya ahí si ya ahí si ya llega ahí si llega ahí si llega tranquila no tranquila uy 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 agárrese no 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 ahí si llega ahí si llega ahora si ahora si ahora si ahora llegó así porque le cuesta porque le cuesta eso es lo raro más que cuesta más con que me ha hecho mal aquí por la vista a la ronda para atrás la silla me ha hecho con 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 chico chépe chépe me anda diciendo nadie ya te falta como quince días nadie ya te falta como ay es fácil po si estás fácil no te la va complicado mami porque la cabeza no me ayudaron ah huum yo te he dicho dejalo que a veces pasa por encima Qué vergüenza. No hay nada. Juro que llega a robar la cajita de mi mamá. No, debe así. Hermano. Sobrepasado. Pura taco así. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Estás pasando seguido. Ay, me voy a quitar de aquí. Gracias, bro. Así es mentira, pero ya es peligrosa. Ay, Dios, Henry. Pura bicha. Ven, ven. Henry. Henry. No puedo decir. Yo pasé una vez, pero con lo que he atendido. ¡Vaya! En qué momento. Dale, pues. Dale, pey, dale, pey. Está mojado. Te va a pegar, pey. Es que si ya está listo. Ya dejó la semilla suficiente. Me quito, mejor. No, 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 no. Imagínate que te vayas caendo y te caigas ensartado en las dos boladas. Pues sí, abierto. Y veo una araña andada. De todo tipo de animal andorita. Cuidado, que vaya cayendo en una grada peligroso. Que vaya a caer en una grada. Acostado, papi. Acostado, papi. Acostado. Acostado. Acostado, chuga. Así no, papi. Papi, así no. Papi, va a caer en una grada peligroso. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Vaya. Se ha abrazado, llevaba al barandar. Vas a caer en una grada, bicho. Como les dije, esto no lucra como yo lo paso. Ay, tío, chuga.